Mayonesa Que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni como me llamo Y dame viva A mandar saluditos, comentarios, lo que tú quieras Ya estamos listos Y vamos a ver amigos Ando un poquito desvelada porque ayer me fui de posada Pero andábamos trabajando muchachos Andábamos trabajando por ahí Un show muy padre, muy animado Y muchas gracias a todos los que asistieron Me la pasé muy bonito Y les mando un besito Muchísimas gracias por la invitación Y bueno muchachones Ahora sí vamos a ver cuál es el lema del día de hoy Cuál es nuestra frase del día Deja de lamentarte Deja de decir por qué, por qué, por qué, por qué Disfruta Eso no era para ti ya No, ya Lo tenemos que asimilar y darle vuelta a la página Siempre les he dicho eso Y me gustó mucho la frase Ahora sí que me encantó Y bueno tenemos unas rolas en duelo de videos Que en el ayer nos encantaban Y nos ponían a bailar ¿Las recuerdan? Vamos a comenzar con Eiza González Y vamos a ver qué dice Su canción Si no soy yo Eiza González Guapísima Cuerpazo Y siempre Siempre Con muchísima actitud La reta La guapísima de Belinda Y este es su tema Luz sin gravedad Chécala Guapísima Belinda Pues ya sabes Votar en el duelo de videos Usando el hashtag Belinda O hashtag Eiza González Vota por tu favorita ¿Cuál quieres ver el día de hoy? Les recuerdo que hoy tenemos videos retros Así es que Si quieres recordar alguno Solamente solicítelo Y ahora sí chicos Llego la momento La momento eh Es que Ya saben que ya hablo Un poquito diferente Llegó el momento Del outfit del día Suéltale muchachos Venga Mami Quiero que sepa Que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer Veces más buena Que tú en mi vida entera Yo quiero que tú hagas esto Ey Una libra de carrera No es carrera Dos libra de carrera No es carrera Te libra de carrera No es carrera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien Bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella De Coca-Cola Pues ahí estuvo La modelada Del outfit del día Y chiquillos Tenemos Anda vivo esto Vamos a la primera ronda Esta ronda se quedó pendiente El día de ayer Vamos a ver Que tenemos por ahí Y Wow Gracias por compartir sus fotos Y recuerden en un momento más Van a aparecer las fotos Que mandaron el día de ayer Ya se saben la mecánica Les recuerdo que las fotos Que manden hoy Van a aparecer el lunes Ok Hay que estar muy al pendiente Ahora sí vamos a recordar Esta rolita Que me encanta Por eso hasta los titulares La ando cantando Y me echan carrilla Mis compañeros Y ellos son Mana Con el tema Te deseo Vamos a ver Hola mis amores Y ya estamos de regreso Y tengo que decir Que ya está de cerca La navidad Y la tele de aquí Tiene muchísimas sorpresas Para ti Te invitamos a jugar En la esfera de la suerte Donde podrás ganar Mento Más esperado Y llegó la hora Del consultorio del amor Vamos con el caso Número uno Un novio El cual No sientes esa química Eso que sentías Por tu ex Yo veo complicado Que puedas regresar Con tu ex Puesto que ya Sucedieron muchas cosas Que pues Tuviste con su amigo Y todo ese tipo de cosas Yo creo que Eso va a ser algo Que puede impedir Que haya una reconciliación Eso es lo que yo creo ¿Verdad? No podemos asegurarlo Pero lo que sí te recomiendo Es que si no te sientes A gusto con tu novio Con el chavo Que andas ahorita No estés perdiendo el tiempo Ni tú Ni el de él Porque él se va a enamorar Más de ti Y tú cada vez Te vas a hacer Portar más fría con él Porque tú estés extrañando A otra persona Entonces lo que tienes que hacer Es realmente Decidirte Y decir Bueno ya No quiero andar contigo Porque no me siento a gusto Y que tú realmente Pienses Qué es lo que vas a hacer A futuro No te estoy diciendo Que regreses con tu ex Porque te digo Que no sabemos El que piensa En estos momentos Pero sí Que si tú no sientes Algo por una persona Bueno pues que te des la oportunidad De un tiempo Estar sola Y conocer nuevas personas Porque el chiste De un noviazgo Es que te sientas Increíble Que haya una química Impresionante Que sea tu mejor amigo Que te llenen Todos los aspectos Porque si no es así No le veo el caso A una relación Es perder el tiempo Y la verdad es Algo que no está Padre Como siempre lo digo Esa palabra me gusta mucho Entonces decide en este momento Y ya no pierdas el tiempo Porque la verdad Estar en una relación así No te va a llevar a nada Entonces Ese es mi consejo hermosa Vamos con el caso Número dos Y las Yo creo que es algo natural De toda mujer Que obviamente Que queremos ser mamás En algún momento De nuestra vida Y si tú piensas Que ya llegó ese momento Pues tú háblalo Con tu pareja Y tú dile Sabes que yo ya tengo ganas De dar ese paso Y pues que juntos Pues hagan la tarea Y todo lo posible Para que Pues quédese embarazada Entonces yo creo que Eso es algo muy normal Y como te dice él Tengan o no tengan bebés Él siempre te va a amar Y siempre va a estar contigo Que eso es algo Muy importante Que nuestras parejas Estén con nosotros Al cien por ciento En todos los sentidos Entonces Es una bendición Que tengas un marido así Que bonito Y pues por lo otro Amiga Pues solo es cuestión De que le pidas a Diosito Con mucha fe y devoción Que quieres ser mamá Y vas a ver Que Diosito Te va a hacer el milagro Vamos con El caso número tres La mente Porque muchas veces Queremos pensar cosas Por amor Nos cegamos Pero no Vamos a ser realistas Cuando tú empiezas A extrañar a tu ex Solo acuérdate Él Prefirió irse Con otra chica Acuérdate de eso Porque muchas veces Nos acordamos De que Ay es que me acuerdo Cuando caminábamos Agarrados de la mano Y llevábamos Un helado Íbamos por la placita O que se yo También se acorda De cosas lindas Y pues es lógico Que lo extrañes Pero también acuérdate De que esa persona No estuvo al 100 contigo Y prefirió irse Con otra chica Es ahí donde debes decir ¿Por qué pierdo mi tiempo En extrañar a una persona Que no vale la pena? Es ahí donde debes De reflexionar y decir Ni una lágrima más por ti Porque no la mereces Nadie merece Que lloremos Por esa persona O sea No se trata De que uno Tenga que sufrir por amor Se trata de que O te pones al 100 O simplemente No estés con una persona Es lo que yo digo Muchas personas Pierden el tiempo Con noviazgos Y que Esto y que el otro Y que se pelean Y que ¿Para qué perder el tiempo? Si no quieres estar conmigo La puerta está muy grande No se trata Que estés con alguien Por compromiso Se trata que estés Con alguien por amor Y si esa persona Decidió irse con otra Déjalo Cierra el capítulo Ya son 7 meses Que has perdido Pensando en esa persona ¿Crees que merezca Más tiempo? Yo creo que no Ponte las pilas amiga Yo sé que no es de que yo diga Ya deja de pensar Y dejes de pensar Pero la distancia Es la que te va a olvidar Ya no lo estés Checando en Facebook Lo que sube En Whatsapp Porque estoy segura Que lo haces Por eso menos lo olvidas Ya corta distancia Quita Face Whatsapp Todo Eso te va a ayudar muchísimo Te lo prometo Y bueno Estos fueron los casos Del consultorio Del amor Y pues Tenemos Los siguientes Señoras y señores Y es que tenemos Un video Para recordar Él es Conjunto Primavera Y esto es el tema Ave cautiva Y esto se la quiero dedicar A mi amiguita Leslie Que le encanta Conjunto Primavera Para ti amiga Recordando Amigos Y les cuento Que como cada año Este mes de diciembre Operación Pollo Tiene la meta De entregar cena Que me anda Lenguando la traba Así como dicen Ok Y bueno chicos También tengo que decir Que tengo muchísimos saludos Y vamos a comenzar Con ellos Y dice Amiga Ay muchas gracias Saludos para mi esposa Que está enamorada De tus botas De parte de Manuel Un saludo para tu esposa Amiga Muchísimas gracias Por tus comentarios Y ya sabes Que tu esposa Dile que cuando quiera Que al cabo Andamos calzando igual Ok Dice Dale Dame un consejo Fíjate que hoy es la posada Este si lo tuvo que dar hoy El consejo Porque es de hoy O sea No puedo esperarme a lunes Le urge a la amiga Fíjate que tengo una posada De mi secundaria Y mi novio no quiere que vaya Pero yo si quiero ir a la posada ¿Qué puedo hacer? Bueno Yo creo que tu novio Debe de entender Que tú quieres ir a tu posada Tienes todo Todo el derecho No creo que ¿Por qué no debas de ir? Si son tus amiguitos Y está súper padre Lo que deberías de hacer Es invitarlo Decirle Vamos juntos Y así tú te vas a sentir Más a gusto Pero no está bien Que te esté negando Las cosas No tiene nada de malo Que vayas a tu posada Por eso dile Vamos juntos Y así se acaba el problema Hermosos saludos Para mi hermana Valeria De parte de Alex Y eres muy linda Como una flor Ay que bonito Mañana No El lunes Guapos de lerdo Van a salir en el programa Perfecto Ale pasa mi foto Y mandale saludos A Karen Aguilar Que es mi mejor amiga Janet El lunes va a salir tu foto Ale estoy malito Mándame a papacho Saludos de parte de Javier ¿Cómo Javier? ¿De qué andas malito chiquito? Te mando un beso Híchale ganas Y toda la actitud Para que te recuperes pronto Acuérdate que es viernes Y tu cuerpo lo sabe Vámonos Ok Princesa Ya te extrañaba Saludos si te quiero De parte de Chavarría Te mando un beso Y pues Ya te extrañaba también Hola Ale De nuevo Lindo día Pasa mi foto Y son mis padres Claro que sí El lunes va a salir también tu foto Me encanta tu vestido Te ves divina Ay muchísimas gracias Adalí Te mando un beso Ya sabes Cuando gustes Eh Podrías poner la canción De América Calle 13 Y los Tigres del Norte Por favor Ay muchísimas gracias Qué lindos Ale buen día Saludos para mi mami Que La quiero muchísimo Anda Nueva York Tu mamá Wow Saludos a la familia Eh Guardado Herrera Un besito Saluditos A nuestro buen amigo Oscar Ortiz Que mañana cumpleaños Gracias atentamente Adalí que lo vuelve a mandar el saludito Oye A poco cumpleaños Le mando un abrazote Un gran amigo Elizabeth me manda algunas fotitos También A Jesús Lira Muchas gracias por tus comentarios Gracias a Jaime Wow Muchos mensajitos Y todos los estamos checando Ahorita vamos a irnos a Facebook Para también checar sus comentarios Pero vámonos A una ronda más De Twitteros del día Vamos a ver Amigos Y llegó la esfera de la suerte Así es amigos Ya llegó un árbol Lleno de sorpresas Y regalos Que la tele de aquí Tiene para ti Amigos Estamos a punto De descubrir El súper regalo Que se llevará Nuestro ganador El día de hoy Les recuerdo A todos los amigos Que participar Es súper fácil Solo tienen que llamar A nuestra línea 793 11 33 34 Y 35 Dejarnos sus datos Y estar muy atentos Porque estaremos diciendo Los nombres de los participantes En la esfera de la suerte Pero vamos a ver A quién tenemos En la línea El día de hoy Bueno, bueno Hola ¿Con quién habló? Bueno, bueno Bueno Hola ¿Con quién habló? Hola Buenos días María de Jesús Peña Hola María de Jesús Peña ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Gómez Palacio Saludos a toda la gente Hermosa De Gómez Palacio Y bueno amiga Ya sabes que estás a punto De ganar un fabuloso premio Solo tienes que poner Muchísima atención Observar este Arbolito de Navidad Y decirme ¿Cuál es el número Que quieres? ¿Cuál es tu esfera Preferida? El 8 El número 8 ¿Y estás segura Que quieres el número 8? Pues Sí ¿Cuál es el número 8? ¿Cuál es el número 8? ¿Cuál es el número 8?